Como un sueño de todos, hace 30 años, un 26 de julio del año 1989, se fundó el barrio que hoy en día lleva como nombre la fecha tan especial en donde todo comenzó en una invasión. La gente fue muy unida, se unían para hacer de que los zancochos se turnaban para que cuidaran el barrio, para que no se fueran a meter otras personas. Y hubo mucha gente importante ahí que también logró que se llevara a cabo la cuestión de la invasión y que se logró llevar ese barrio. Los fundadores fueron gente pujante hasta que lograron lo necesario, entre esos teníamos a Aníbal Rincón, que todavía vive en el barrio. Varios, varios, yo que también soy fundadora y muchas personas que se logró ese proyecto. A lo largo de los años, han logrado diversos proyectos para el beneficio de todas las familias que habitan en el 26 de julio. Se le han logrado varias calles de pavimentación. El proyecto más importante, que fue el de la cubierta, también se llevó a cabo. No tiene ninguna calle sin pavimentar, todas están pavimentadas. Ahora, después de este proyecto que ya se logró, ahora vamos a trabajar con el Salón Comunal, que también está para hacer proyecto. Para este año 2019, las festividades han sido aplazadas para los próximos días, debido a algunas adecuaciones que se vienen desarrollando en este importante sector que conmemora un año más de su fundación en honor también a Santa Ana. ¡Gracias! Gracias.